Bueno, ahora que se está cumpliendo un mes de la desaparición de Néstor, realmente muchas gracias al primer lugar por pensar en mí, para enviarle un mensaje al pueblo. Néstor fue el presidente que me invitó un día de la patria argentina a estar ahí frente a la Casa Rosada, cantándole al pueblo, eso para mí personalmente es algo inolvidable. Ahora, el significado de él, como lo vi desde antes y como lo veo ahora, él fue el hombre que fue capaz de devolverle a los argentinos más que la esperanza, diría yo. La Dignidad. La Dignidad porque fue el presidente que se hermanó con las Madres de la Plaza de Mayo, porque fue el presidente que sacó la cara para empezar a deshacer lo que había deshecho para los argentinos, el neoliberalismo. Y me parece importante el apoyo a Cristina, que es quien lo representa. Y si yo fuera argentino, lo hiciera. Y quiero que sepan que mi corazón, pero no solo mi corazón, mis ideas, lo que he defendido toda mi vida con mis canciones, está con ustedes.